la hipocresía de la izquierda ante los ajustes económicos caso cuba versus argentina la prensa ha sido muy crítica con mi ley basándose en su perfil de outsider y sus posturas antitibias especialmente hacia el socialismo y el comunismo en cambio el régimen cubano recibe una atención menos incisiva con artículos tímidos y en general una cobertura más indulgente a pesar de la disidencia que protesta contra una dictadura que ha perdurado por 65 años columna de milagros bocher para palampos la dictadura castrista anunció un significativo incremento en los precios del transporte en cuba estos ajustes incluyen una alza de hasta 700 por ciento en los precios de los trenes así como de 300 por ciento en los billetes de avión y autobuses interprovisionales los voceros eduardo rodríguez dávila ministro de transporte y la viceministra de finanzas lourdes rodríguez ruiz fueron quienes justificaron la medida indicaron que se presenta como una respuesta a la necesidad de actualizar los costos del transporte desfasados desde hace tres años sin embargo es importante acortar que esto no pez lado el régimen de miguel díaz canel y sus secuaces previamente habló sobre un incremento del 500 por ciento en los precios del combustible y un aumento de 25 por ciento en la tarifa eléctrica para consumidores que superen los 500 kilovatts estas medidas que entrarán en vigor en febrero y marzo respectivamente forman parte de un paquete de correctivos a la economía del país que esbozó en su momento el primer ministro manuel barrero cruz en diciembre lo curioso de todo esto es que palabras más palabras menos las medidas que están haciéndose en primera instancia bajo el argumento de la desarticulización de los costos durante los últimos tres años así como la supresión de subsidios estatales son las que primera instancia también está tomando el gobierno del presidente libertario javier milley para enfrentar un déficit fiscal que se ha carcomido a argentina por al menos seis décadas tal como se desmenuza en el artículo de infobae en 56 de los 66 años el 90 3 por ciento de los casos el estado nacional registró en lo que los economistas llaman déficit fiscal primario camino de ida a la misión de dinero el endeudamiento interno y externo y por acumulación a inflación de evaluación inestabilidad macroeconómica y diferentes formas de incumplimiento de fau de los compromisos del estado que por derrame general rupturas de contrato quiebre en la cadena de pago y desorganización general de la economía sin embargo a simple vista el tratamiento a la información este plan shock económico dista mucho uno del otro considerando la ideología política de quienes los implementan independientemente el antecedente de las medidas el resultado de ambas o la variación en las magnitudes de ella la realidad es que propuestas que son para voceros de la izquierda de corte neoliberal porque reducen en su mínima expresión la presencia del estado en la vida del ciudadano hoy son criticadas por el kirchnerismo en argentina pero ignoradas cuando se trata de cualquier otro mandatario que esté inmiscuido en el grupete del pueblo de sao paulo y por lo que la realidad es que los medios de comunicación han sido completamente inclementes con javier milet basándose en su perfil de usar desde la política y lo incómodo de sus comentarios antitibios cuando se trata de condenar al socialismo al comunismo así como a las prácticas vergonzosas y corruptas que llevaron a argentina a este punto de ebullición sin embargo con respecto al régimen de díaz-canel más allá de artículos tímidos en cualquier periódico ayudados por la disidencia que mantiene el flamor de la protesta contra una dictadura que ha pulverizado 65 años de libertad en un país no hay nada más estas divergencias en el tratamiento informático resaltan la hipocresía mediática ya que las propuestas que son criticadas por la izquierda en argentina son en muchos casos ignoradas y tratadas con menor severidad cuando se aplican en regímenes afines al foro de sao paulo la reflexión sobre estos enfoques contrastantes invita a cuestionar la objetividad y consistencia en la cobertura mediática subrayando la importancia de una evaluación imparcial de las políticas económicas independientemente de la afilación ideológica de los gobernantes